Música Gloria al Señor Amén Largar vuestro corazón Besitos podemos rascar mucho, largar mucho Ropas, pero corazón no nos ayuda Al Señor no le interesa Miren, al Señor no le interesa Ni como vistas Aunque vistas de piel de cardí O de no sé cuántas marcas hay buenas Al Señor lo que le interesa es tu corazón Porque dame tu corazón Te demanda No te demanda la ropa, no te demanda Porque te demanda tu corazón Y yo esta tarde, miren, llevo unos días yo meditando Unos días meditando en este mensaje Yo soy mi palabra que me ha costado mucho Poder expresar este mensaje Lo tengo aquí anotado Porque yo no quisiera que se me pierda Cuando entre Dios no se puede perder ¿Vale? Y Yo antes de comenzar a leer Quisiera que cuando lo lea Usted lo va a leer conmigo Unos versículos hay Pocos versículos hay Doce versículos Y lo va a leer usted conmigo Uno por uno Muy poco a poco Y a medida que lo vaya leyendo Que se le clave Este Señor en su corazón Cada versículo Cada versículo Que se lo acomodigo a aquel Y yo digo Dite el de otro Dite el de otro No digas que esto es para aquel Para aquel No, esto es para aquel ¿De acuerdo? Alfredo, por favor Bon Corintios 13 La habremos leído cientos de veces La habremos escuchado miles de veces Pero es como aquella mujer Aquel hombre Que siempre el pastor decía Que predicaba Jehová Que el pastor Y todo el mundo aplaudía A su pastor Porque no había quien leyera El salmo 23 Como su pastor Y siempre provocaba Acechaba al pueblo Habrá alguien Que quiera subir aquí arriba Y hablarnos de Del salmo 23 Nadie se atribuía Porque ¿Quién? Como su pastor Pero un día A un señor Se le ocurrió levantar la mano Un hombre bien Y ponerse encima El pulpo Y de empezar Del salmo 23 La gente primero se ría Si tenemos el mejor pastor Que ha ido a la zona Pero cuando aquel hombre Subió Y bajó Nadie Le aplaudió La gente lloraba Y cuando subió El pastor llorando También dijo En verdad Yo conozco El salmo 23 Pero el hermano Conozca al autor Del salmo 23 Amén Y quisiera Que estos reciclos Se los clavaran A usted en el corazón Vemos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Si yo hablaré Yo hablase lenguas Humanas y Angélicas Y no tengo amor Vengo a ser como metal Que resuena O cigma Lo que retiene Si tuviese profecía Y entendiese Todos los misterios Y toda la ciencia Y si tuviese Toda la fe De tal manera Que trasladase los montes Y no tengo amor Nada soy Si repartiere Todos mis dientes Para dar de comer A los pobres Y si entregase Mi cuerpo Para ser quemado Y no tengo amor De nada me sirve El amor Es sufrido Díganme el hombre El amor El amor es peligro El amor no tiene envidia El amor no es Rastancioso No se envanece No hace nada indebido No busca lo suyo No se invita No guarda rencor No se goza De la injusticia Más se goza De la verdad Todo lo supe Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta El amor Nunca dejará de ser Pongan atención Pero las profecías Se acabarán Se cerrarán las lenguas Y la ciencia Acabará Porque en parte Conocemos Y en parte Profetizamos Más cuando venga Lo perfecto Entonces Lo que es en parte Se acabará Cuando yo era niño Hablaba como niño Pensaba como niño Juzgaba como un niño Más cuando era Fui hombre Dejé Lo que era de niño Ahora vemos Por espejo oscuro Oscuramente Más entonces Veremos cara a cara Ahora conocemos En parte Pero entonces Conocemos Como fui conocido Y último versículo Y ahora permanece La fe La esperanza Y el amor Y esos tres Pero el mayor de ellos El amor Amén Amén Se acabará Se acabará Se acabará la sabiduría Se acabará La ciencia Se acabará La teología Se acabará Todo lo que Conocemos De Biblia Cuando venga Lo perfecto Se acabará Todo eso Pero hay algo Que no se va a acabar Lo siento Para el que no lo tenga El amor Nunca se va a acabar El amor Yo cuento aquí Unas cuantas cosas Y las voy a compartir Con ustedes Porque Porque me tiré Sinceramente Me tiré unos días Me tiré unos días Buscando esto Y que quieres Señor mirando En el móvil Y que quieres Que hago Que busco Que digo Y me ha costado Mucho Hermanos Creo que Si usted No se mete Dentro De este capítulo Es que jamás Ha conocido Al Dios De la Biblia Porque Dios Es amor Amén Si usted No se mete Dentro De lo que hemos leído Adentro Dentro Meterse dentro Es Esambullirme Y meterme Dentro Y mojarme Y empaparme De lo que Dios Quiere Si no lo hace Hermanos Usted habrá Podido De teología Podía conocer Todo el compendio De la Biblia Pero jamás Conocerá Al Dios De la Biblia Aquel anciano El pastor Conocía El salvo 23 Pero el anciano Conocía El autor Del salvo 23 Y necesitamos Hombres y mujeres Que conozcan Al autor De la palabra Más que nada Según la palabra Hay cuatro clases De avanzación Hay cuatro clases Y uno es El amor ágape Es un amor Incondicional Un amor Que da Sin esperar Nada a cambio Un amor Que no espera Un amor Que no es egoísta Lo da Lo voy Porque me da la gana Porque Lo voy Y no espera Recibir nada Hay quien da Y espera Recibir Porque hoy en día Hoy en día Si yo te dejo A ti 20 euros Mire yo tengo Una persona Que cuando me pide 20 euros Ya no los veo más Es mi nieta Siempre dicen Ya yo 20 euros Ya no sé A veces me dice Déjame los dos Conocir Me estáis entendiendo No espero Recibir nada De mi nieta El amor ágape Es un amor Que es incondicional Tienes que estar Preparado Para tener ese amor Porque si no Vuelvo a repetir Si usted no Lo que es eso Jamás se ha conocido Tener fraternidad Con las personas Conocer a las personas Comunicarse con las personas Demostrar el amor de Dios Después viene El amor Eros Es un amor romántico Un amor romántico De parejas Yo sé que ella Vamos a la misma Es un amor romántico Como Romeo y Julieta Y viene el amor Stronger Que es un amor Familiar Que vamos a la familia Estás con la familia Y todo eso es bueno Pero mayor de todos Es el ágape Amén Es un amor ágape Yo quiero a mi hija Yo quiero a mi hija Pues la quiero a mi hija Y a mi hijo Voy a querer a los ojos Claro que los quiero No tengo que tener más Pero quiero más a mi nietos Ese es un amor Eros ¿Me entiendes? Que quiero Aquel porque es más pequeño Pero jamás Dejaré de amar a mi nieta El amor ágape de padre No se puede dejar Lo iba a decir Una persona Ha dicho Es que no tengo Es que me han quitado la tarjeta Y yo he dicho a esa persona Tranquila Que verás como a pinte La dará la tarjeta No te preocupes Porque es padre El que lo da Y no puede ver un padre A su hijo Que le falte algo Pero el mayor de ellos Es el amor ágape Por eso volvemos Al principio de Corintios Ponlo al principio de Corintios Por favor Es que tengo que Tengo que hablarles Capítulo 1 Capítulo 1 De 1 de Corintios 1 de Corintios Capítulo 3 De 1 de Corintios Capítulo 3 Versículo 1 Si yo hablase Lenguas humanas Y angélicas Y no tengo amor Vengo a ser como Mejar Que resuena A hacer malo De que me sirve Hablar en lenguas Si no tengo amor De que me sirve Todo eso hermano No me sirve De nada Tengo que hacer Una capada Versículo 2 Versículo 2 Si tuvieras Profecía Y entendiente Todos los misterios Y toda la ciencia Y tuvieras Todas Conozco Toda la gente Conozco la Biblia Lo conozco Si no hay que Me aguante Como me meto Dentro de la Biblia Que hubiese Toda la fe De tal manera Que trasladarte Los montes Y no tengo amor Nada No me sirve De nada Hermanos El conocimiento No me sirve De nada Si no tengo amor Así es Si tuvieras Profecía Si repartiste Todos mis bienes Para darle Comer a los pobres Y si entregase Mi cuerpo Para ser Te mando No tengo amor Es que Es que Es que Habla muy Es que La Biblia Es que Yo no había Predicado Creo que Nos está Hablando La Biblia Capítulo Versículo Cuatro El amor Ya está Ya estamos Ya estamos Dentro El amor Es sufrido Es benigno Es sufrido Es benigno El amor No tiene envidia Yo no puedo Tener envidia Que te vayan A mí las cosas A mí Tener envidia Porque vayan Porque vayan bien Y yo no Eso es lo de Dios El amor No es gasatioso No se envanece No se envanece Si no tienes nada Si algo tenemos Si algo tenemos Es por su bendita Que no tenemos nada Que hacemos Sonar la calderilla Nos pensamos algo No hermano No No hace nada Indebido Ojo eh Ojo eh Ojo Es lo que estamos leyendo El cometer Algo Indebitamente Especialmente Cometerlo Es pecado Es pecado eh Tú sabes Que no lo puedes Hacer lo antes Es pecado eh Ojo eh No busca lo suyo Jamás El amor No busca lo suyo Porque el amor No es Mira Es que yo Me estoy pintando cosas eh Es que el amor No tiene necesidad Que nadie le ponga Un sello Ella tiene el sello No tiene necesidad Del amor de eso No se irrita No te grites Tranquilízate Tranquilízate No te grites No te grites No te grites Que te vuelve muy nerviosa Te vuelve muy nervioso Tranquilo Que más tranquilo El hombre El hombre El hombre El hombre de Dios Difícilmente se enoja No va a dar el corvo Ahora tengo que ir A lo que te explica Ahora tengo que ir A lo que te ha escrito Y no El amor El amor es paciente Padece Y soporta Resiste Con interés Las debilidades Y defectos De las otras personas Guau eh ¿Estás entendiendo? Estoy poniendo ¿No? ¿A oír lo que estoy hablando? Lo repito El amor es paciente Padece Y soporta Y resiste Con interés Las debilidades Y defectos De las otras personas El amor es bondadoso Ofrece en todo momento El bien Con amabilidad Y dulzura Válgame Estoy ungido Te lo prometo Estoy ungido Que yo lo veo El amor Sin medida No tiene medida No se resiente Ni se entristece Ante el bienestar De las otras personas Más bien se alegran ¿Estáis dando cuenta o no? El amor No es rudo No es descortez Ni es violento Ni grosero Amén Amado Díganme Amén 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 Hay Hay Catorce o quince cosas Que pues Las tengo aquí Y se acaba Cuando acaba Se acaba El amor No es egoísta No demanda De sus derechos Ni es santa Su propio interés Sino que se Oigan bien Que se presenta Con atención Y cuida De los intereses De los otros Yo me tengo que preocupar Por ustedes ¿Estáis entendiendo? Es que mi derecho Ya no como siervo Como hijo de Dios Amén Me tengo que preocupar Por mis hermanos Amén Quien no viene Quien viene Quien es tan fermo Quien es tan fermo Es que me tengo Es que es el derecho De un hombre de Dios Y hablo de Dios Cuando hablo de hombres Hablo de mujeres Las comunidades Que no os quedáis En salta Que estáis dentro Del paquete Ese es el amor De Dios Interesarme Por los hermanos Preocuparme Por el bienestar De mis hermanos De como están Porque el Señor Dice su palabra No me acuerdo Es porque no me acuerdo Preocuparme Pero el Señor Dice su palabra Estuve en la cárcel No me hiciste A ver Enfermo Pero cuando Señor Cuando no me hiciste A uno de mi No me hiciste A mí Seguimos Un poco más Seis Es que es verdad Señor El amor No se enoja Fácilmente Ni pierde el control Ni se ofende Por lo llamin Con facilidad ¿Saben lo que estoy diciendo hermanos? ¿Saben ustedes La envergadura De lo que estoy hablando? ¿Saben ustedes hermano? No se enoja fácilmente Ni pierde el control Ni se ofende Con facilidad Siete El amor No vuelve a rincón Ni mantiene En su mente Oigan Los errores De otros Es que no es fecha Mira Mira Va a equivocar Y lo va a hacer No A ti no te pertenece Todo eso Amén Usted no puede hacer eso Y ahora No podemos No podemos Yo no puedo guardar Un trastillo de cor Ese es el perfecto Es que yo no lo tengo Búscalo Si no lo tienes Búscalo Empieza a buscarlo Y no me vengas con cuentos De que no puedes Dice que sí Porque si se escribió Corintios 13 Es porque si se la monta Si no lo hubiera escrito Corintios 13 Se habría escrito Corintios 13 Pero como no está Ocho Esto es tremendo El amor No se deleita En la maldad Sino que se goza Con la verdad Amén Amén El amor No se deleita En la maldad Sino que se goza En la verdad Nueve Todo lo disculpa Todo lo perdona Y no anda divulgando Los efectos de otros Hermanos Creo que es el Señor Que me ha puesto En mi palabra Estadudía con este mensaje Y pues mira Hasta que no son coincidencias Porque me estáis escuchando Que Dios bendiga al Pastor Quizás tenía que pasar Para que yo pudiera expresar Este mensaje Porque a lo mejor No lo había aprendido El otro día Y cuando el Pastor Me dijo Nos vamos Digo ¡Wow! Lo voy a predicar Lo voy a predicar al Señor Porque de verdad Ya sabes que me cuesta mucho Pero cuando yo Quiero que entendas Cuando yo Tengo un mensaje Que es de Dios Siento un gozo espiritual De Dios Pero un gozo Un gozo precioso de Dios Cuando uno es de Dios Cuando uno es de Dios No lo predico No lo predico Seguimos Diez Todo lo cree Confía en la bondad Y los buenos motivos De la otra persona Todos los motivos De la otra persona Confía en la verdad En las personas Miren Hermano Si usted a mí me dice Escúchenme Si usted Por favor No podemos mentir Y tampoco Digo el portero Mentir No va a entrar A la rinco del cielo O no Mira Yo no te conozco Como corres Pero si usted Un día me dice He ganado un campeonato Que es un fiel Me lo tengo que hacer Porque no me puedes engañar Si me engaña Se engaña A mí no me engaña Yo me creo Lo que mi hermano Me dice Y me engaña Por eso Y cuando me engaña Digo A mí me engaña Por la bicicleta Que si está así Que está Mira como está Y ha ganado un campeonato Y yo que estoy Con 90 kilos No puedo ni De subir la bicicleta Porque él se mantiene Y tengo que creer En oso Amén Once Todo lo espera Y tiene esperanza Y es optimista Y cumplía En las promesas De Dios Yo quiero De esas promesas Hermano Yo creo que Más allá De las estrellas Más allá Del firmamento Más allá Del universo Hay una tierra Que ni me espera Las calles Son de oro Lo creo Amén Que eran sus promesas Que eran las promesas Del Señor Que dice Yo me voy a preparar Morada para vosotros Si así lo fuera Volvería Y os tomaría Para que cuando yo estoy También estéis vosotros ¿Sabes quién va a tomar Aquí el boliche chatarrero Que ha tomado el chatarra De Richard Ustedes algunos no Pero lo vais a ver Hermana El metal más precioso Que hay hoy en día Pues el platino El oro Es precioso ¿A que sí? El oro está 80 y el patino Y el padre Pónganse un imán No lo va a coger Pero porque si No Qué vulgar es el imán ¿Sabes qué descubre el imán? El hierro Y el Señor Va a venir a buscar Lo que es de él No va a buscar No va a venir a buscar Lo bonito Ni lo precioso Ni los teológicos Ni los... Va a venir a buscar Los que son de él Amén 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 Damos un aplauso El Señor Por favor Gloria a su nombre Gloria a su nombre Gloria a su nombre A ver que me diga Y a su nombre Amén Y cuando le digo A la de esa muchacha Y a la de la gente Yo digo Y a su nombre Gloria Y a su gloria Más gloria No miento Me levanto Y me dice Hermano No hay más gloria Se quedamos cómodos No hay más gloria Nada más hay una gloria Amén el doce todo lo soporta persevera y permanece con paciencia en medio de la prueba bienaventurado dice el apóstol Pedro bienaventurado cuando os halléis en diversas pruebas dice gozaos y alegrados porque vuestro ganadón es grande no sorprendáis del juego de prueba cosa sobrevive como si alguna cosa extraña no, gozaos porque la prueba produce paciencia produce estabilidad en una persona miren si en esta iglesia cuando venimos aquí cuando me preguntan en la iglesia y he estado yo el otro día en una iglesia y le pregunté como estáis miren me han dado una noticia una noticia caótica eso lo comenté a mi hija me han dado la peor noticia el bolisio estaba allí el risio me parece que estaba allí una de las peor noticias de mi vida entre comida ¿vale? me llamó el hermano Cayuela de Sevilla me dice si es que todo el mal no me he tenido que cerrar la iglesia digo 15 de sábado he tenido porque aún nosotros hemos quedado yo y mis mujeres sonicos y he tenido que cerrarla porque no puedo mantenerla eran 10 o 12 personas y se han querido marchar porque han querido para mí que han querido buscar otro evangelio más fácil el hermano predica un evangelio de verdad de verdad y ya con lágrimas cuando vive pero aquí he pasado ¿qué pasa? Cayuela y me dice a mi mujer la han tenido que cortar la pierna hasta aquí a mí ya estaba increíble ¿qué dices? Cayuela así hermano estaban tan atribulados me envió la puerta de su mujer y todo en un carro dice ahora ¿qué pasa? que ya no puedo ir a la iglesia y he hablado con con los hermanos mayores de la sábado y le ha dicho yo tengo que dejarla ya por el motivo tengo que hacer la comida yo tengo que pregar yo tengo que ir todo y le dije tranquilo que el señor te bendecirá y te ayudará y él lo cree hermano pero fue una una prueba muy buena para mí yo los quiero mucho para que no entendáis los quiero como si fuera la luna porque cuando yo me iba a Sevilla este hermano y su compañero este hermano es constructor de guitarras y tenía una de las mejores tiendas de guitarras en Sevilla en la calle Záramoza tocando con la manchata de Sevilla y cuando íbamos allá mi mujer y yo íbamos a verlo ¿sabéis que hacía este hermano hermano? abriamos la puerta entraba mi mujer cerraba la puerta del establecimiento y ya no vendía a nadie ya podían tocarle guitarras de 3, 4, 5, 10, 10 euros ¿sabéis que hacía? cogía la guitarra con su mujer mi mujer y yo y cantando coritos en la tienda rotos nos rompíamos llorando un hombre un hombre impresionante yo cuando veía Sevilla no voy a ningún hotel me voy a su casa porque por las noches hablamos de Dios estamos conmigo en el chalet de al lado pues lo dije estaba el parruquito y estuve testificándoles y le he dicho bueno pues si has dejado la iglesia tienes al parruquito pero díjame ahora claro díjame no dejes de congregarte no, no, no te preocupes que no ese es el amor de Dios hermano aunque estupides no se sorprende de la prueba que aleluya porque entiende que viene de parte de Dios 13 y acabo pongan atención porque acabo porque esto es explosivo ¿vale? nunca se extingue no me van a decir claro cuando no tenemos amor pues eso el amor nunca se extingue el amor no se termina el amor no tiene fin no se acaba el amor es eterno y pongo aquí y la pregunta que yo les hago a ustedes ¿qué deben de hacer? muchos preguntan ¿qué tengo que hacer? ¿dónde encontrar ese amor? porque de tal manera damos Dios al mundo y damos un espíritu para que todo aquel que le cree no se pierda más tenga la vida eterna ese es el amor que Dios quiere que te haga Corintios 13 ahora está anunciado al hombre siéntate en tu sofá no mires tanto la tele no mires tanto Corintia y Alba o el Pintas no mires todo eso no mires tanto no mires todas esas cosas corte la Biblia siéntate en tu sofá siéntate no pierdas el tiempo en otras cosas siéntate un poquito arriba mire yo lo digo para la comunidad del Señor ¿vale? Dios representa toda la palabra gloria ellos lo saben yo cuando me encierro en la habitación yo nada más poco como se hace el Señor arriba tengo una pantalla que no hay quien la aguante y me pongo todo lo que quiero lo que pasa en Israel y esto y el profeta Joná y el profeta Bacú y me lleno no puedo tener otra cosa no veo no verás de amor ni veo del oeste no me pertenece ¡Aleluya! ¿me estáis entendiendo? ¡Amén! entonces el capítulo 13 de Corintios es para que te lo grabes tú ¡Amén! en el corazón y como te he dicho al principio te lo repito ahora y a cabo que te doy tú ¡Amén! deseamos lo que yo he tenido también ¡Amén! Padre te damos gracias Señor lo que tú me has dado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!